El centro de tu iglesia es Jesús Porque soy amado, porque soy amado Podemos sentir tu otro, podemos sentir tu unido Hay salida de las almas, queremos tratar Podemos sentir tu otro, podemos sentir tu unido Hay salida de las almas, queremos tratar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! ¡A Ti, Jesús! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! 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 ¡A Ti, Jesús! Por una corona de espinas, le indice el rey por siempre Por una corona de espinas, le indice el rey por siempre Por una corona de espinas, le indice el rey por siempre Por una corona de espinas, le indice el rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Aquí, Jesús Te doy gloria 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 Te doy gloria